Segunda mano de alta costura, en minutos en las noticias del entretenimiento les tenemos todos los detalles desde la histórica Casa de Laida al norte de Bogotá. Hola bonita noche para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy los saludamos desde el norte de Bogotá, específicamente nos encontramos en la histórica Casa Villa de Laida, donde se realiza el primer desfile de moda de segunda mano de alta costura, un evento con una importante curaduría que convierte estas prendas en piezas de arte. Compromisos con los colombianos y su sueño de tener vivienda por dos grandes bailarines, un ruso y una ucraniana que nos presentan un show imperdible de ballet y ópera con cuatro grandes que... Papá quiere una vida conectada. Orquestas, desfile, música y danza engalanan las calles de Neiva en la edición número 61 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Ven y compra en el Fondo Nacional del Ahorro Pensamos en Tu Bolsa, de la nueva película que reúne el talento de George Clooney y Julia Roberts. Adelante en el 1, 2, 3.